Oye muchachos, hay algo que primero tenemos que arreglar. Me dicen que aquí hay que poner un monitor porque ustedes no escuchan lo que dicen allá, ¿verdad? Sí, 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 pero vamos a estar siempre atentos. Lo segundo es que yo he escuchado tanto hablar de Germán Garmendia que lo quiero conocer. Es un fenómeno, es un fenómeno. Ahí está. Yo soy un... Oye Germán. Uno de los chilenos más seguidos en redes sociales. Yo soy un viejito que quiero saber qué significa un influencer porque dicen que tú eres un influencer que tiene muchos... y quiero saber si eso es buen negocio o si nos podemos cambiar de la televisión a esto o es mejor que tú vengas para acá. No sé, depende de lo que quieras tú. Yo creo que tú ya eres un influencer también. Así que está todo bien. Yo creo que te pasas de la tele a internet sin problemas. Ya eres un capo. Influencer, influencer, influencer. Influencer, influencer. Oye Germán, tú eres chileno, sé que vive... Es primera vez la Teletón. Es chileno, vive en México, pero ¿qué te parece este evento de la Teletón? ¿Qué te parece cómo nosotros, todos los chilenos, a pesar de nuestras diferencias, lo mismo que pasó en 1978 cuando este país estaba totalmente dividido, nosotros logramos juntar a todos frente a la cuenta 24.500-03. Tú no habías nacido, pero ¿qué te parece todo influencer? No, es bonito todo esto. Es como nos unimos más como chilenos, sobre todo en este tiempo que está complicada la cosa. Es cuando más nos unimos personas que están afuera del país, aunque estés al otro lado del mundo, aunque estés ahí directamente en el teatro. Creo que todos estamos conectados por el sentimiento que transmite la Teletón, que es inigualable. Creo que es algo que no se puede explicar, que es algo que... Creo que como chileno, creo que todos nos sentimos orgullosos de lo que logra la Teletón. Oye, tú como chileno estás medio como mi cuate, pues falta que diga solamente la cosa que viene acá, para que diga como que estamos y no estamos y que vamos para allá y no llegamos. Más o menos... No, pero todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, oye, mira, tú... Es el número uno, Francia. Una cosa que nosotros tenemos... No, ponme una cueca, ponme una cueca, no. Sí. Una cuequita. Ah, si tenemos una cueca también. A ver si la banda tiene lista. Verte, que vamos a preparar la cueca solamente para ti. Ahí viene la cueca, dice. ¡Vamos, vamos, vamos! Escucha. Ahí va. Ahí sí, ahí sí, ¿ok? Ahí va. Ahí sí. ¡Eso! Bueno, no es la cueca que yo quería. Quería preguntarte una cosa. Los influencers parece que ganan mucho billete porque ese micrófono tan sexy no lo tenemos nosotros. ¿Suena sexy allá? Hola, ¿qué tal? Suena bien, ¿no? Sí. Oye, y déjame decir una cosa importante. Ustedes tienen, los influencers, muchos auspiciadores. No, no. May mí, no, no. Gracias.